Bueno, buenas Albert, muchas gracias por participar en el podcast, ¿cómo estás? Buenas, encantado, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá en Ecuador? Bueno, Albert, me gustaría, yo conozco lo que vos hacés, pero me gustaría que te presentes acá para la gente que escucha el podcast, tu nombre y bueno, a qué te dedicas actualmente, ¿no? Bueno, yo soy Albert, ya tengo Albert Sanz, con S, que normalmente como se pronuncian igual aquí en Latinoamérica ponen la Z, S-A-N-S, y bueno, ya tengo 45 años, ya llevo un tiempo, digamos que ahora sí, mi primer título sería Soy Nómada, ¿no? Viajo como modo de vida desde hace 11 años ya, creo, camino de los 12, bueno, es que pierdo hasta la cuenta esa, soy muy poco de contar y de cuantificar las cosas, igual que dejé el cuenta kilómetros de la bicicleta tirado hace muchos años, pues me pierdo con las fechas, vivo muy al día y entonces eso hace que los conceptos así de tiempo se quibren un poco. Y bueno, antes era cantautor, me dedicaba también entre mil chambas para sobrevivir en la vida, desde montar computadoras a diseñar web, también me dediqué un poco al mundo de la música autoral y de ahí ya hice el salto a vivir como modo de vida y me dedicaba o me dedico durante el viaje para ganarme el pan, digamos, como filmmaker hago videos institucionales o trabajos audiovisuales o trabajos audiovisuales, es por lo que más me he ganado la vida en el viaje, pero bueno, eso para mí es como secundario, ¿no? Antes soy Albert y desde que toco la guitarra hasta que hago una tortilla de papas hasta que viajo, o sea, es todo un pupurri, no te sabría decir quién soy con una sola profesión. Contame, Albert, ¿cómo era tu vida antes de viajar? ¿Dónde vivías? ¿A qué te dedicabas? Ya hace 11, 12 años. Sí, justamente esa época antes me agarró con la música, con el cantautor y bueno, digamos que la vida me llevó, siempre había tenido en la punta de la lengua el hacer un gran viaje o vivir como modo de vida por los libros que yo leía y los sueños que tenía y la vida me llevó a querer cerrar esa etapa de cantautor, música, noche, alcohol, bla, 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 como que no me terminaba de cuadrar y ya luego, pues eso, se puso todo de cara, dejé una relación que tenía y no tenía, tenía como un folio un poco en blanco delante mío y con esa edad dije, ahora o nunca, o sea, si me lío con otra cosa ahora ya a los 33 años, 30 y pico, 30 años que tenía entonces, dije, pues me voy a enganchar ya creo que para siempre o va a ser muy difícil hacerlo. Entonces hice un primer viaje iniciático por Marruecos de tres meses, pero así ya probando, no turístico, sino me fui con una mochila, una guitarra, a hacer dedo, a dormir acampado, a buscarme la vida y ahí dije, sí, sí, esto es lo mío y voy a hacerlo como forma de vida. Digamos que ese fue como el quiebre. Creo que no lo he dicho, situamos la historia en Barcelona, en España, que creo que no he dicho que soy de allá, pero sí, sí, por allá. Claro. ¿Qué te llevó a elegir una bicicleta para poder viajar? ¿Qué te llevó a elegir a ONA? Sí, mira, tanto la ONA como la idea de en bicicleta salen de la misma persona. Yo estaba, me acuerdo, en esa época de cantautor, al principio, me fui a un pueblito de los Pirineos perdido ahí con cuatro vacas a grabar mi CD, a grabar mis canciones, a autoproducirme así a poco a poco y un día apareció un tipo ahí que lo vi en una especie de aula que había en el pueblo de abajo que era como una que te compartían internet y yo bajaba y siempre estaba yo solo ahí, no había nadie, pero era el único que buscaba internet y trabajaba así online y tal. Y de repente un día aparece un tipo ahí que se pareció un poco a mí, ¿sabes? Me he recordado por la manera de vestir, el pelo así a lo loco, aunque ahora no, no lo tengo así. Pues, y llevaba ahí un Mac, una cámara de fotos, le dije, oye, ¿qué haces por acá? Y me dice, no, yo estoy ahora de visita a la familia, pero yo en verdad llevo tres años cruzando en bicicleta América. O sea, llevo, arranqué en Alaska, ahora estoy en San Francisco y ahora voy a hacer Centroamérica y Sudamérica. Y yo, ¿cómo, cómo? A ver, cuéntame, cuéntame. Y yo todas mis fantasías eran con, habían nacido más del tema mar, de velero, de vivir en un barco, de darle la vuelta al mundo en barco. Y entonces ahí dije, ostras, yo no sabía, ¿no? O sea, lo sabía, pero no lo tenía en mi paleta de colores, lo de la bicicleta. Y a mí me gustaba bastante la bicicleta, siempre he tenido bicicleta, en la ciudad de bicicleta, cuando he vivido en pueblo y tal, siempre con la bicicleta arriba y abajo. Pero nunca había hecho ni cicloturismo ni me había planteado eso. Y ahí a partir de charlar con él, empezamos a hacernos amigos y tal, pues lo fui siguiendo y viendo que era una posibilidad y además bastante guay. Y podías cargar más que con una mochila, te daba cierta autonomía, salud, toda una movida, como una épica romántica, rara, así, que me gustaba más incluso que en mochilero, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues cuando vino el momento, dije, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo en bici? Y entonces él mismo fue el que, cuando supo ya que me decidía después de lo de Marrecos, me dijo, oye, hay una bicicleta de un amigo mío en Sao Paulo que ha viajado con nosotros un tiempo, pero está muy bien y la está vendiendo de segunda mano y tal. Y entonces dije, bueno, mira, ya está, ya sé de dónde voy a empezar el viaje. Me voy para Sao Paulo, ahí está la bici y arranco. Y ahí comenzó todo, comenzó la aventura, digamos, ahí. Y en ese entonces, bueno, te fuiste a Sao Paulo, compraste la bicicleta y cómo fuiste, digamos, en ese momento financiando tu viaje, cómo lo fuiste concretando, ¿no? Sí, mira, ahora arranqué con la música, arranqué diciendo, bueno, pues como estaba un poco ya lanzado y estaba ya acostumbrado a los volos y tal, dije, bueno, voy a tocar ahí porque pega, ¿no? Con el viajero, una manera de ganarte la vida y tal. Pero duró poco porque, claro, si tú haces covers, estos días lo hablábamos con otros viajeros aquí que son músicos, si tú haces covers, todo bien, pero cuando las músicas son propias, se necesita una atención especial y la gente en la calle es mucho más de, ah, tócame la bamba y no sé qué, tal, tal. Pese a que fue bien y las canciones a veces sí que llamaban la atención y la gente se interesaba y me compraba el CD, era más difícil y menos agradecido en cuanto a, ah, pero toca esta y no te sabes eso. Y ahí dije, uy, 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 quiero proteger mi música, precisamente dejado el mundo cantautor, pues quiero proteger el arte como algo para compartir en el entorno adecuado, en el momento adecuado y voy a ver qué puedo hacer. Y como algo, algo tocaba de edición de video y tal y llevaba una cámara muy humilde, pero hice un primer trabajo audiovisual como trueque para poder hospedarme en una isla que hay por allí en Río de Janeiro y la grande, que para mí era como, bueno, o sea, no podré pagarme un hospedaje, yo iba acampando y iba tal y yo no me puedo ir ahora en la isla, o sea, el viaje no era en vacaciones, ¿no? Entonces dije, bueno, pues mira, voy a hacer esto como trueque y a ver qué pasa. Entonces el video quedó bien y ya se interesaron otras posadas que habían cerca, ya fueron un trabajo cobrado y dije, ah, mira, esto me parece que me cuadra más. Hacer un video, un rodaje, una filmación, edición, una semana, dos semanas, lo entrego y con la plata viajo tranquilo, dos meses y ya está. Entonces empecé a trabajar con el tema de video. Y en ese momento también surgió la idea de empezar a grabar tus propios documentales o eso surge más adelante cuando te hacíamos el click para decir, quiero documentar lo que vas a hacer. No lo tenía claro, ¿no? Simplemente yo me dedicaba a capturar momentos que consideraba importantes desde a nivel que pasaba algo personal o a nivel estético de, ostras, qué paisaje, pues venga, bueno. Pero muy, muy poco. Y no, no, la verdad es que yo no pensaba en hacer un documental. Pensaba en guardar todo eso como el que tira fotos y se las guarda, ¿no? Pero cuando pasó el tiempo y yo iba trabajando con audiovisual y cada vez pillaba más, agarraba más experiencia, luego entró Panasonic España, que sin yo buscarlo me ofrecieron como patrocinarme, darme las cámaras y que yo les escribiera en el blog y tal, porque buscaban un perfil así. Tuve mucha suerte con eso. Mis amigos fotógrafos me querían matar. Y entonces ahí fue cuando dije, ah, mira, tengo ya un poco de mejor material a nivel... ¿Cómo se llama? No me sale la palabra. A nivel... Bueno, material, vamos. A nivel técnico, eso. Técnico, sí. A nivel técnico. Y entonces empecé a rondar, pero sobre todo porque ya el primer documental creo que lo hice a los cinco años o seis, seis del viaje, porque ya sentí que tenía algo que contar. O sea, al principio no sentía eso. Al principio yo estaba como un folio en blanco descubriendo qué tipo de viajero era yo, si me iba a gustar o no, qué ritmo llevaba, por dónde... O sea, era todo... Entonces no me quería poner a contar cosas cuando yo no sabía ni contar mi propia historia, ¿no? Para mí mismo. Y entonces dije, bueno, me llegó un momento que dije, ahora he aprendido ciertas cosas que creo que puedo compartir para que le interese. Y ahí me puse ya con la idea. Que de hecho, el tipo de documental es un poco caótico, un ritmo picado, para ilvanar todas esas imágenes sueltas sin un guión que habían. Porque yo no iba filmando para el documental. Entonces, para ilvanar todo eso, el propio ritmo del documental ya es así muy picado para poder agarrar todo eso y hacerlo una historia. Igual así todo, como que a nivel personal, bueno, yo vi los dos y la verdad que está bueno cómo lo fuiste recopilando y después cómo le fuiste haciendo, poniendo la voz en off y te quedó, te quedó justo, digamos, quedó ahí al pie de la letra. Trabajé un montón para poder apañar todo ese caos. Claro. Es un trabajo muy grande, muy grande. Pero sí, sí, quedó, quedó. Creo que sí. Sí, sí, la verdad que sí. A mí en lo personal también me gustaron mucho. Y bueno, también me gustaría, bueno, consultarte de manera como más personal, ¿no? ¿Qué rol ocupa la música, el arte en general en tu vida, no? A nivel personal, porque tenés muchas cosas así, más allá del trabajo audiovisual, es muy artístico lo que estás haciendo a nivel audiovisual. Las canciones, sí, son propias y eso le da un plus ahí. Pero, mira, la música ahora la voy a recuperar, pero la he tenido bastante aparcada. Entre esa protección rara que, bueno, cada uno tiene sus momentos vitales y hubo un momento que, una etapa de mi vida que fue tan central en la música que ahora, con el viaje, es tan rico y tan vivido y tan audiovisual, se fue la cosa más por lo audiovisual, que la música la tenía como otra vez, como en los buenos tiempos, digamos, de sofá, ¿no? O sea, para compartir con otros viajeros, para presentarte como persona, porque al ser canciones propias, pues de alguna manera estás contando quién eres o contando tus historias, ¿no? Y ahí ha quedado un poco reservada. Pero ahora, ahora, después de 10 años, me he pasado a la combi, estoy en una furgoneta viajando ahora, con la bici todavía, pero bueno, ya más cómodo. Bueno, como tiene sus pros y sus contras. Es más dinero, reparaciones, papeleos, visados, historias. Pero, bueno, ya tengo un entorno que puedo plantearme, ostras, me apetece ahora grabar, experimentar, volver a escribir, ya las condiciones se dan, ¿no? Entonces yo creo que en breve, ahora estoy liado con el libro, pero creo que va a volver, va a volver la música. Sí, eso te iba a preguntar. A proyectos, bueno, a proyectos futuros, ¿no? ¿Qué tenés ganas de hacer? Bueno, justo me dijiste lo del libro. Estás escribiendo. Esté con el libro, porque en el documental uno quiere tocar tantos temas y, claro, en una hora y media resumir cuatro años de viaje y todas las cosas que crees que has aprendido y tal es muy justo, ¿no? Y entonces, pues sí que me quedaba esas ganas de explicarme mejor o más profundamente en algunas cosas, porque realmente el mundo es muy complejo y estar viajando por él y sintiendo cosas y viviendo experiencias. Bueno, ya la vida es así, ¿no? Pues viajando con tanta, tanto cambio y tanto input, pues el libro creo que es una, una de las mejores maneras para poderte explicar con, con más calma y profundidad. Bueno, por eso me he encantado a esto. Bueno, muy bien. Y también, ya siendo un viajero experimentado, ¿qué consejo le darías a esa persona que dice, yo me quiero ir de viaje, pero tengo miedo de no poder financiarme, tengo miedo de salir a la, a la ruta, ¿no? ¿Qué, qué podrías decirle vos a ese tipo de personas? Sí, me lo, me lo, me lo preguntan bastante y lo tengo bastante esquematizado ya en la cabeza, porque hay, sí, es cierto que, que, que yo siempre le digo, creo que ayer mismo me, me habló una amiga y me preguntó, oye, mira que voy a viajar al final y tal, que, y es, cuidado que yo esto soy un tipo de viajero, a lo mejor hay cosas que yo hago que otra persona no soportaría, no podría acampar de esa manera o no toleraría esto, o al revés, otras cosas que otros viajeros hacen, yo no podría, recuerdo una anécdota que, que yo me sentía ya, ah, en bicicleta, soy un nómada, y a campo y cocina y tal, y me acuerdo que conocí a dos chicas que precisamente, en medio de Brasil, eran perdidos ahí en la Estrada Real, y precisamente eran unas chicas de, de mi región, de, de allí, de dos catalanas, y, y no sé qué combinamos, de vámonos a ir a un río, a bañar, no sé qué tal, y bueno, y entonces estamos caminando y digo, hostia, creo que se nos va a hacer tarde y no hemos agarrado nada para cocinar y comer, ah, no, pero tranquilo, hacemos un fuego y no sé qué, y llevan como una, como una bandeja y tal, y las tipas ahí, en nada, hicieron un apaño, cocinaron un fuego con una chapa, y yo, hostia, ves, esto, yo a lo mejor le estoy dando la lección de minimalismo a alguien, y yo no soy así, yo ya pensaba, no puedo cocinar sin mi hornillo y mis historias, y las chicas, no, no, hago un fuego aquí con una chapa, un poco de agua del río, hiervo un arroz, le pongo un poco de orégano, abrimos no sé qué, y comemos, y yo, ostras, mira, ves, son más nómadas, sí, entonces siempre pongo ese paréntesis de cuidado, esto es en mi caso, agárralo, Biblia, no, de, ah, esto se hace así, y las reflexiones mías son las de, siempre intento oír mucho de eso, porque cada viajero es un mundo. Bueno, me estoy, te estoy dando una, una vuelta para ir a lo de, los consejos serían, en mi caso, muy importante, no proyectar, no, no dibujar demasiado qué va a ser tu viaje, por dónde, y los tiempos, cuando ya eres alguien que te conoces viajando, y pasan unos años, sí que creo que puedes decir, ah, pues mira, yo, ahora me propongo hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a ir a Asia, y vale, porque conoces, pero el que no, el que no, si se basa en los relatos de otra persona, proyecta, y dice, ay, pues, yo qué sé, en, este chico en bicicleta ha dado la vuelta al mundo en tres años, ¿no? Entonces yo, a ver, arrancaré por acá, en Ushuaia, entonces en el 2025 tengo que llegar a, no, 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 porque, ¿y si tú eres alguien que, que de repente le aparece un velero, y te has hecho todas las chapitas del bici, no sé qué, y resulta que te ofrecen dar la vuelta al mundo en velero, ya estás atrapado por tu propia proyección o personaje, ¿no? Entonces sí que, a mí me dieron ese consejo, me acuerdo de una amiga que yo estaba preparando el viaje, y dije, ostras, pues hay gente que busca patrocinios y tal, también el dinero, ¿no? Te hace, esto pasa en todos los ámbitos de la vida, a veces como, ah, pues me voy a vender un poco de quién soy yo para, y me dijo mi amiga, no, no, tú, pero si no sabes lo que vas a hacer, a lo mejor al ver no aguantas ni dos días en la bicicleta, no te comprometas, no vendas nada, y, y fluye, ¿no? Y después ya verás hacia dónde vas y tal, pues ese es el primer consejo, empiecen con un folio en blanco de verdad, no empiecen con, soy el tal, y voy a hacer esto, y le voy a dar la vuelta al mundo, porque mucha gente que he conocido que va con esa bandera y es, y no tiene experiencia, acaban atrapados, incómodos, entonces hay que probar, hay que arrancar, probar y tal, y el otro, el otro consejo es ese, divide al monstruo, porque son los miedos, ¿no? wow, tengo miedo de arrancar, bueno, pero no, si tanto es tu sueño, agárrate un, un par de semanas y te vas ahí al tigre o te vas a no sé qué, y acampas y te vas a un pueblo y pruebas a ver qué sientes suelto por el mundo acampando y hablando con un lugareño y pidiéndole si te deja un poco de agua, y a lo mejor te pasan unas aventuras ahí que dices, hostia, qué guapo esto, esto me ha gustado mucho estas dos semanas, ya estoy deseando hacer dos meses, pues dos meses, y entonces cuando hagas dos semanas, dos meses y te guste, pues te da fácil decir, oye, chicos, yo me voy a vivir, pero lo que da miedo realmente es decir, yo creo que quiero cambiar de vida, dejarlo todo e irme a la miedo, claro, si no lo has probado, no lo tienes muy de esto, da miedo porque es que me pasa a mí, ahora sí me dicen, oye, mira, ¿por qué no vamos a hacer submarinismo? A ver al Titanic, diré, hostia, hostia, qué miedo, pero si me llevan ahí y un día me meten y me enseñan cómo es el submarino y nos metemos solo dos metros y tal, el día que me digan, ¿quieres bajar al Titanic? Vamos, no tengo miedo, ¿no? Entonces es dividir al monstruo en varias fases. Y conocerse, la clave es conocerse y ir, como decís vos, ir viendo qué pasa, eso podríamos pasarlo. Claro, capaz que hay una, es una teoría, no creo que valga para todo el mundo, pero la presión es la misma que la reacción, es decir, si hay gente que a lo mejor está como, por eso tengo un capítulo en el libro que pongo, no huir, ir, porque si tú estás como huyendo de tu vida, capaz que el salto que quieres hacer es como muy, muy, un contrarrestar ese malestar o ese ahogo con un gran salto para arriba y es, no, no, si no hace falta saltar, es andar un pasito tras otro hacia la dirección que quieres y ya está, lo otro ya se irá deshinchando, pero hay mucha gente que a lo mejor está atrapada, ve otros, yo quiero cambiar de vida, yo quiero mandarlo todo a la mierda, eso es una frase que delata un poco, quiero mandarlo todo a la mierda, no, no, la mierda se va a quedar ahí, tú lo que tienes que ir es andar fuera de la mierda, ya está, no mandarla, sino, sales y se acabó la mierda, y un paso tras otro. Nunca mejor explicado. Exacto, es que, es que, claro, ahí sí que me llegan muchas cartas o mails y tal, y muchas veces ya veo el patrón ese de, ah, es que yo estoy aquí fatal, no sé qué, y es bueno, por eso estás haciendo una bola tan grande que no puedes asumir de, voy a mandarlo todo, porque es muy arriesgado, es quitar una, hay que poner unos tabiques, unos días, y un día la otra columna que no te gusta se caerá sola y ya estarás sin que tiembre el terreno, y ese es el otro consejo de dividir, hacer las cosas sin ansiedad, y a nadie, si alguien está soñando en vivir acampando por el mundo o viajando, no le puede asustar irse una semana, y, pues, ves, demuéstrate que una semana te gusta, luego dos semanas, luego dos meses, y luego ya, pues, a lo mejor, eso se puede cumplir fácilmente, pero no caemos en eso porque necesitamos la solución y la alegría ya, no, 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 yo voy a salir y voy a ser súper feliz, y eso genera frustración porque ni es tan bonito o a lo mejor con la ansiedad te lo cargas, ¿no? A lo mejor llegas y con la ansiedad no sabes elegir bien y te encuentras que no es, me ha pasado encontrar viajeros que están como en el principio de su viaje y no están muy contentos porque volcaban mucha ansiedad en eso y están con, pero soy feliz ya, esto es la verdad, no, es duro también y es incertidumbre y hay que encontrar la manera, los trucos, la manera de ganarte la vida, entonces es mejor ir con los deberes un poco ya hechos antes, ¿no? Total. Y bueno, Albert, también contame dónde puede seguirte la gente, tenés tu web, Instagram, ¿cómo es el dato? La web la tengo un poco olvidada, las redes sociales, en Instagram, estoy como arroba albertsans, con ese, y bueno, y luego en YouTube igual, pero bueno, no soy muy, o sea, yo no soy de subir YouTube, o sea, vídeos, sino he subido los documentales y alguna cosilla que hay por ahí, un par de videoclips también de alguna canción viajera y tal, pero ahí si ponen la palabra vidaje, vida, viaje, vidaje, pues ahí encuentran el documental 1, el 2, y luego está otro vidaja y bueno, ahí en el canal ya pueden espiar un poco. Bueno, muchas gracias por participar, Albert. No, a ti, muchas gracias. Vamos a cerrar el episodio con alguna canción tuya que voy ahí a pescar por YouTube, calculo la canción nómada le va a hacer justicia a este recorrido que llevas hace tiempo, ¿no? Sí, el deslizado creo que le cuadra. Vale, muchas gracias. Venga, un abrazo, gracias a ti. Gracias. Hogar sin llaves, cuatro pesos, el viento es mi MP3, dejo bancos pisando talones, rompo redes, le robo, la mamá quería un pé, sal y rana, un cicloturista hace bien, canta noches, baila mañanas, la rueda de un loco. Oh, 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 deslizado, pateándome un mundo. Oh, 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 globalizado por mapas sin rumbo. Oh, 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 concentrado, tan desconectado el error. Fue el temor, ya pasó, atrás quedó aquella extinción. Y desde ahí la grande a fe, derrama en rama, Bebiendo de frutas indies, sanbeando cada sardana, comiéndome el coco. Oh, oh, deslizado, pausando momentos. Oh, oh, sincopados, viviendo en el cuento. Oh, oh, despistado, por fin ubicado en error. Fue el temor, ya pasó, ya se apagó aquella extinción. Oh, oh, ni vuelta a empezar, estudia esta vez, atento a la clase del profe Babel. Al desafinar, de plato cambié, morir de rodillas por vivir de pie. Oh, oh, deslizado, oh, oh, equivocado, oh, no. Oh, oh, indignado, oh, por fin ubicado en error. Fue el temor, ya pasó, ya tras quedó aquella extinción. Fue el temor, ya tras quedó aquella extinción. Fue el temor, ya tras quedó. Fue el temor. ¡Gracias!